Se excusa. El último fin de semana se hizo viral la agresión física y verbal de una vecina al actor Andrés Guise, porque éste se encontraba paseando a su mascota menta por la calle Alcanfores en Miraflores. El hecho quedó registrado en redes sociales y causó la indignación de los ciudadanos, quienes hicieron un plantón en el lugar de la escena para reclamar por los derechos de los animales. Ante ello, la vecina agresora se pronunció en Amor y Fuego y justificó su accionar. Como se recuerda, Andrés sorprendió a sus seguidores de Instagram al denunciar que una mujer lo amenazó porque las heces de su mascota estaban frente a su puerta, una afirmación que fue desmentida por el recordado actor de Al Fondo y Sitio, quien afirmó que siempre llevaba bolsitas para recoger los desechos de su mascota. Yo entiendo que a mucha gente no le gusten los perros, y todo bien, pero nada justifica ni la agresión verbal ni mucho menos la física. Menta estaba olfateando la vereda y de pronto pasó esto, fueron las palabras del actor. Ante esta escena, las cámaras de Amor y Fuego visitaron a la vecina de la calle Alcanfores para conocer su versión de los hechos. Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística, menos tiene derecho uno a tirarle heces. Esta es mi propiedad. Fueron algunas de las declaraciones que brindó al programa. ¿Y ustedes qué opinan el respecto? Díganlo en los comentarios.